Funcionarios públicos en protesta ingresaron a la gobernación de la provincia de Última Esperanza esperando al intendente de la región, quien en ese momento realizaba una charla con estudiantes salesianos por la educación gratuita que tendrán a partir del próximo año. En tanto, en gobernación debieron suspender la firma de protocolo de formación ciudadana y desarrollo regional por la ocupación de los espacios. Desde allí los manifestantes caminaron hasta el frontis del Liceo María Mazzarello, donde el intendente dialogó por sus demandas. Porque nosotros votamos por este gobierno y molesta también salir a la calle y manifestarnos nuestro descontento. Pero la gente está unida, estamos muy unidos acá en Última Esperanza, estamos esperando también que en Punta Arenas y en Porvenir tomen las mismas acciones concretas para que usted se las transmite al gobierno. Que esto, de repente, de una gotera puede haber una tremenda llovizna. Y uno tampoco quiere perturbar la acción del gobierno. Todos queremos andar en paz, somos empleados públicos, que trabajamos en forma digna, contentos, ¿no es cierto?, de nuestras labores. Pero también queremos un reconocimiento del gobierno y que validen, ¿no es cierto?, a los trabajadores públicos de Magallanes. Tal como lo hemos manifestado nosotros, en el gobierno regional se lo manifieste a sus dirigentes también a nivel en Punta Arenas. No había tenido la oportunidad de hablar con los dirigentes acá en Puerto Natales. El gobierno regional ha estado presentando en conjunto con ustedes las demandas que, de todas maneras, sabemos que son una reivindicación y son justas. Son las peticiones que ustedes han pedido y que han estado puestas hace 20 años. Hoy día, de dos peticiones específicamente que nos habían solicitado, que eran los cinco días como derecho y un aumento en el ámbito de remuneraciones, hay una que está reconocida y sabemos que en el ámbito de remuneraciones estamos, como propuesta del gobierno, muy lejos de la propuesta que había hecho acá. Ahora, las conversaciones que hemos hecho con los dirigentes regionales y lo que han hecho nuestros parlamentarios, y también hemos solicitado a Hacienda Interior, que la conversación que mañana se va a dar en el Congreso y también lo que podamos hacer con gobierno y con Hacienda pueda, ojalá, mejorar las condiciones. No se plegaron al paro los asistentes de la educación ni los profesores, pero según señalaron los representantes del sector público, en Puerto Natales la adhesión fue de un 95% de 2.000 personas que agrupan.